Hola, hola, gente bonita, los saludo con todo el cariño del siempre, su amigo y conductor Javier de la Torre, me acompaña mi compañero Paquito, por acá mi compañero Carlitos, y bueno, estamos muy contentos de estarlos invitando para que nos acompañen el próximo 7, 7 de diciembre del 2022. Mi gente, nos vamos hasta Elegido el Porvenir, porque por allá tendremos una pequeña fiesta de cumpleaños y todos están cordialmente invitados. Mi compañero Paquito, ¿tiene los detalles? Claro que sí, se vienen a la fiesta número 1 de Alexander Guerrero, donde habrá piñata, boloches, pastel, regalos sorpresa, mesa de dulces, ¿dónde va a ser? A las 3 de la tarde, Salón Ejidal de Elegido el Porvenir, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Ahí los esperamos raza, no falten. Claro que sí amigos nuestros, pues bueno, todos están cordialmente invitados y quiero decirles que le agradezco mucho a los papás del homenajeado Alexis Guerrero Pineda y a Cintia Galarza Anguiano, por invitarnos para ser partícipes del primer aniversario del pequeño Alexander. Y por supuesto le mando el saludo enorme a nuestro patrocinador oficial, el buen amigo Humberto Galarza Anguiano, está por allá en Indianápolis. Y también le mando el saludo a nuestra patrocinadora, a la señora Juana Inés Olvera. Muchas gracias por invitarnos, por contemplar al canal para cubrir este grandioso evento. Mi gente, saludo a los abuelitos que están por allá en la Unión Americana, al señor Saturnino Galarza Banda, a la señora María Delfina Anguiano Trejo. También tengo un saludo para los abuelitos que están ahí en el rancho, en el Porvenir, por supuesto, a don Nabor Guerrero Esparza y a la señora Andrea Pineda Guerrero. Señores, pues bueno, muchas gracias también por invitarnos para estar presentes con el pequeño Alexander el próximo 7 de diciembre. Mi gente, pues bueno, no queda más que decirles que los queremos ver a todos por ahí el próximo 7 de diciembre en el Salón Ejidal. Amigos, también tenemos saludos para toda la raza que nos estuvo dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Y por acá, mi compañero Charlie tiene sus primeros saludos. Claro que sí. Quiero mandar unos saludos especiales para Adela Zamarrón, para la familia Adelana. También otro saludo más para toda la gente bonita de allá del Rancho San Antonio y toda la gente que radica allá por Kirchhoff, Texas. También otro saludo muy especial para Mine y Blanca. También para Jovita Montezuma García y Ana Guzmán. Saludos para José Pineda que se reporta desde Bryan, Texas. Félix Martínez que saluda a la familia Martínez desde Montana. Para Gerardo Guel que saluda a Marcela de León de la Colonia Libertad. Melanie Guerrero que se reporta desde Monterrey, Nuevo León. Y a ustedes que siempre están con nosotros. Y recuerden, si quieren recibir saludos aquí de Coway para la Banda, pónganos un comentario ahí merito, bajito. Y en el próximo estarán saliendo sus saludos. Amigos nuestros, pues también tengo saludos para toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Especialmente para nuestra gran amiga Juanita Arriaga que donde quiera que andamos nos deja sus comentarios. Y bueno, ella se reporta desde Maryland. Hasta allá viaja el saludo. También tengo saludos para mi buen amigo Reyes Subieta. Para Josefina Campos de los fan número uno de Adematehuala. Tengo saludos también para Elías Hernández que se está reportando. Y bueno, saludamos también a Francisco Moreno. Bueno, claro que sí, también tengo saludos para Herminia de León. Y también hay un saludo por acá para la señora Lina de la Torre que se está reportando desde Conro, Texas. Bueno, amiga Lina de la Torre, te mandamos un saludo enorme desde nuestro paradisiaco Ciudad del Maíz. También tengo saludos para el buen amigo Edgar Fernando Banda Covarrubias. Que está por allá en la Unión Americana, esa gente del puerto, puerto de San Juan de Dios. Hay un saludo más para el buen amigo Genaro Galaviz. Que bueno, en estos días ha estado muy saludado por mis compañeros. El día de hoy me tocó saludarlo viejón. Y pues bueno, ya se la sabe. Este es el canal Cabo y Palavanda. Que siempre, siempre los saluda con todo el cariño de siempre. Y déjenme decirles que les encargo bastante que se suscriban al canal. Que activen la campanita para que no se pierda ninguna, ninguna de las notificaciones. Cuando carguemos videos aquí en YouTube. Y por supuesto, síguenos en Facebook. Para que vean por ahí también lo que andamos haciendo las transmisiones en vivo. Mi gente, esto es... Cabo y Palavanda. Cabo y Palavanda. Cabo y Palavanda.